Música Esto es Schumdorf Hoy presentaremos Battlefield 3 La segunda parte, la parte final Y bueno Vamos a volver al juego Porque antes se había cortado Y bueno Pasó alguna pausita Que había que chocar el coche Y bueno, después pasó esto Música 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 No, no, no No, no No, no No, no, no te puedes Toma 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 A ver si me da una más Oh Oh RT No Era RT Oh Impresionante Impresionante esta parte ¿Qué se está guardando? No sé Pero fueran dos golpecitos, ¿no? Bueno, al menos vamos a ver lo que pasó antes Para saberlo Exacto Exacto ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, quedó acá ¿Pero ahí? ¿Pero ahí? ¿Pero ahí? Bueno, chocó Se levanta Chocó tremenda ¿Pero ahí? ¿Qué? Yo amigo, yo amigo ¿Y por qué? Bueno, quieren morir a primero Y quieren estar arriba del otro ok 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 primero hacer pausa se chingan pongo aquí le peo ahí le peo cuidado ahora si hay que aprieto el rete le pego y ahora hay que prestarle atención a ver que va a hacer pero le olio el amiguito de abajo no sabia que iba a que fuente hacia esta bebe todo bebe oh my god si ahora si como una roca ahora si ahora si bueno ya ahora si ahora si ahora si y ahora la bomba hay que vayanse gente que no pasa nada acá bueno ya capturó la bomba este es un tema serio 3 minutos la radiación es como la vida algo particularmente no digo quizá viva otros 30 años quizá en buena manera he dejado historia por escrito la historia de parís gracias la historia de capador y la historia del marino americano que eligió el camino más difícil no reniegos de mis acciones se han salvado muchas vidas lamento a aquellas que se partió estoy seguro de que el sr no pensó lo mismo bueno ya basta como mi amigo flotinero solía decir Dima solo mueres una vez que merezca la pena que está pasando 4 minutos 4 minutos en el canal si queréis ver el video te lo dejo en el canal equipo de desarrollo código ingeniero de software aquí es un montonazo animación animador jefe arte diseños clave bueno vamos a terminar esto porque es muy largo vamos a terminar los créditos en mi soldado puedes visualizar las estadísticas y los avances multijugador y bueno bueno gente esperemos hasta que hasta acá ha llegado todo y bueno chau y gracias por los 34 subs síganme en Twitch y bueno chau